Hoy esta vez no te romparan, acá me romparan Siempre pensando, siempre ideando, siempre descansar, vamos Acabé me romparan, acá me romparan Dando las vueltas y esta carne no voy a reventar Me arrodiqué, me arrodiqué Al dolor imposible, me arrodiqué, me arrodiqué Y me arrodiqué, me arrodiqué Y lo que no te olvide Me arrodiqué ¡Eso! 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 ¿Sabes quién llevó? ¡El polvo verde! ¡Eso! 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 y y y La llave de las manos, yo no voy a cuidar, yo me quité yo, mamá, el polvoete. ¡Sacure, sacure! Yo veo cómo se agita la tibonilla, ¿sabes? Esa es luma, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿quién te loco? El polvoete. ¡De vuelta, de vuelta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!